Música 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 Cida per titolo Partiamo per tornare Diciamo un po' una metafora della vita Per noi ha significato anche un viaggio musicale porque exploramos pezios de música salentina, pezios siciliana, pezios escritos por nosotros en algunas canciones de la música italiana de autores que nos permiten un poco al pez, incluso, de hacer una traducción en dialecto salentino con varios pezios que nos permiten tenemos 10 obras de la música y algunos pezios que en este mes hemos arrancado es un viaje musical, partimos para volver como etáfora de un viaje musical como un viaje de vida hago una cosa a este punto que me hace rirme cuando la veo hacer en el bancho un aplauso fortísimo cuando se da todas las primas canciones porque la prendida para nosotros es al máximo no me lo quiero hacer, pero esta sera me la sento porque para nosotros es una serata importante haberme tantos y numerosos aquí es motivo de satisfacción y orgullo mi chiediamo solo qualche minuto per poter sistemare strumenti e aggeggi vari e incominciamo 5 minuti e incominciamo intanto grazie per l'attenzione gracias 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 , lo ha hecho Gracias. 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 La prima canzone del CD titola La ballata dei mesi, è un nostro inno alla nostra terra, un ritratto un po' autobiografico del rafforto che ci lega con la nostra terra al, diciamo, un po' cuciniano, la verità, la canzone dei mesi. Però attraverso le stagioni parliamo della nostra terra nel modo che lo sappiamo. Gli abbattenti sono la chitarra mia, sono la chitarra mia, sono gli abbattenti. Gli abbattenti sono la chitarra mia, sono gli abbattenti. Gli abbattenti sono la chitarra di un'altra terra al canzone del chitarra di un po' cuciniano, la canzone del paese. Gli abbattenti sono la chitarra di un po' cuciniano, la canzone del bosso e di una coppetta un po' cuciniano. ¡Suscríbete al canal! 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 El canto de la tradición siciliana, portado al successo de Domenico Modugno, o comunque nasce como un canto de la tradición siciliana, Mara Terra Mía, lo hemos hecho un momento en la conversación, porque son dos canciones de migración con la canción, con la poesía, Andrá a Mupay, de Franco Corriano, escrito en griego, y entonces hemos unido estas dos canciones en una especie de incontro ideales de los dos pueblos migrantes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que hay al menos una venta de términos diversos que identifican este gnomo dispertorio. La leyenda está en vida hasta pocos años, hasta pocos decennos. Nosotros habíamos hablado un poco sobre porque hemos hecho cosas en el pasado. ¡Gracias! 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 esta es una canción también esta en el CD la quarta trancia no lo digo porque por seis meses quiero explicar esta canción por seis meses yo he tenido que escuchar este CD todas las veces sobre los versículos que hemos hecho sobre el file salvaje cada mañana me dice por eso debemos cantar por seis meses he imparado a memoria a todas las trancia del CD podría ir a rischiaturía voy a rischiaturía con la materia que canto de la gente esta es una canción de Fabrizio D'Andrea noi riteniamo que esta sea un inno all'Italia, un inno ai dialetti nella suya versione originaria si titola Creuse de Ma pensiamo che sia uno dei capolavori di Fabrizio D'Andrea scritto in dialetto genovese sulle storie dei portuali genovesi dei loro prodotti tipici una canzone che racconta di questo storia di mare quindi in un certo senso unisce il nostro popolo è unito alla storia di mare di Fabrizio D'Andrea noi l'abbiamo tradotta in dialetto solentino cercando di non alterarne il senso cercando di non violentarla pensiamo di esserci riusciti perché fino ad oggi non abbiamo ricevuto ancora le critiche particolarmente negative su questo nostro pezzo nella nostra versione si intitola Creuse de Ma in italiano significa mulattiera di mare quindi il dialetto solentino diventa scisa de mare scisa mare diciamo noi l'abbiamo titolata scisa te mare facci la mare da ben mareciati di tutta paranza avendo e che arrivati ma tu la luna in cielo se leva la conna nella notte carogna lo portiere è giuncata e su su luciuccio c'è rimasto un oddio e su su al cielo lo diavolo se mette e torniamo alla riva nel suo campo con l'Andrea la fontana lo largo e con la macchiera ecco oggi controversial uno in diciano ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Il segundo di queste tele, con il simbolo deis cantori della vicindadevamo kedavanti, man mano che canteremo questa canzone, questa tela racconta la canzone. La canzone si intitola una canzone siciliana, si intitola «Un servo et Cristo». ...questa canzone fu portata a successo da Domenico Modugno negli anni settanta con il titolo «Mala Razza». Era el periodo en el que Domenico Modugno italianizaba un poco, prendeba las canciones del repertorio siciliano y le rendeba más percepibles al público. Nosotros hemos intentado dejarla en su versión originaria. Esta es una canción que en Sicilia por muchos años ha subido una censura, no podía ser cantada en las fiestas, porque hay un servo que se rivolga a Cristo y le pregunta qué hacer para afrancarse de lo sfruttamiento que sufra el volumen. Y Jesús no da a él un enseñamiento de tipo evangelio, le dice algo más, después en la canción se cae en el tema. Y entonces esta canción, hasta los años 70, ha subido una sorta de censura en Sicilia, como si no podía ser cantada en las fiestas. Domenico Modugno la sdocanó. Y entonces la hacemos en la versión originaria que se titula Un servo es Cristo. Gracias. ¡Aplausos! 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 Alla voz de la Antonella de Lama. La última nada, la última canción que hemos arranjado en estas semanas, es un texto que se titula La Storia se repete, es una canción un poco movimentada, pero habla de inmigración, habla de recorso histórico, habla de povos que en algunos momentos son migrantes y que después diventan suprastantes, después en algunos años de suprastantes pasan a inmigrantes y así via, porque así siempre ha estado, siempre ha estado. Oceania y crece, oceania y crece, siempre ha estado. Esta es la historia, esta es la historia de los pueblos. Hemos tratado de meterla en la música. La música y crece, siempre ha estado. La música y crece, siempre ha estado. ¡Gracias! 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 Robe Terufista, ya algo que podría decir a alguien. La canción de Francesco De Gregorio, en su versión original se titula L'abbigliamento de un fochista, la canción de Francesco De Gregorio y también con esto nos hemos divertido a salir a utilizar. La canción de Francesco De Gregorio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solgiamo a termine! ¡Solgiamo a termine! el nuestro viaje con esta canción es inudible presentar la cantamos la dedicamos lo veremos a otro pez como esta y vamos a dedicarla a todos ustedes porque lo tenemos cuando nosotros es el himno de la nuestra tierra y vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias Manzina! Ad ifa Monica ¡Gracias! ¡Gracias Manzina! ¡Gracias Manzina! Siccome, siamo in streaming in direzione in tutto il mondo, y yo he mandado un mensaje a mi bello que está en Argentina a un fratello de mi amigo que está aquí a Derito, que está en Inglaterra a una amiga que se llama Linda Luna que está en México y nos están viendo todos y a Marco que está en Brasil y también él nos está viendo solo que mi fratello ha mandado un mensaje donde justamente quiere un saludo en directa y ahora le vamos a mandarle un beso grosso y grosso a mi bello que está en Argentina gracias a ella gracias a David Tomasi ¡Suscríbete! 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 en estos meses que por motivos de natura personal no han podido estar con nosotros esta noche no continúan con nuestra experiencia, pero siempre con nosotros, no los veo, por lo que no no riuscimos a dedicar algo a ellos, por lo que quiero saludar Fernando Cabellón al Madolino y Valeria Montesardo a La Cosa, aunque ellos han logrado con el CISM, han estimado el el hecho que han decidido que no se hicieron más a conciliar los impuestos con los impuestos del grupo para nosotros quedaron cantores en el cuore y en el agua. Un attimo, un attimo, vogliamo saludar también Fabio Mazzotta que ha colaborado con nosotros con el contrabasso del CISM que esta será un momento. Nosotros nos agradecemos la Administración Comunale que nos ha dado la disponibilidad de los lugares que han hecho un trabajo. I ragazzi de varios años que han hecho un trabajo. I ragazzi de varios años que nos han ayudado, ringraziamo vos porque siete stati numerosos presentes y nos han aplaudido, ritenemos que no habíamos podido insistere con la Administración Comunale, porque estamos contentos. Agradecemos a todas las personas, a nuestros familiares, a nuestros clientes que nos han estado en el CISM en los meses que hemos registrado, por lo que hemos podido trascurarle la paziencia de nuestros compañeros, de mi hija, de nuestros hijos, para poder realizar este pequeño sueño. Vi ringraziamo, vi auguriamo buonanotte con questa PISM y cuando he terminado de hablar, a la voz y a la voz y a la voz y a la voz y a la guitarra, Enzo Menaci y Morricone. 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 Gobierno nombrados. tratado. Yorizio. Obra. Estrata. Esso me ha gustado. Como no he usado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!